Hola bienvenidos a mi canal soy Mouro Inc y hoy tenemos un vídeo más que interesante. En esta ocasión vamos a estar viendo el primer vídeo de una serie de vídeos de atado que realizó Rubén Martín en la expo Fly Fishing Patagonia realizada el pasado mes de octubre. En esta ocasión vamos a estar viendo la primera de las moscas que ató que precisamente imita un pececito, es una mosca súper súper aconsejable a tener en cuenta la cantidad de detalles y observaciones que él va haciendo durante el vídeo. Antes de ingresar de lleno en el vídeo voy a invitar a todos aquellos que no se suscribieron al canal a que se suscriban, esa es la forma que yo tengo de saber que ustedes están de ese lado y ustedes de enterarse todas las semanas cuando yo voy sacando vídeos nuevos, así que si no te suscribiste andate ahora al botoncito rojo aquí debajo, lo presionas y no te olvides también presionar la campanita azul, de esa manera te va a avisar todas las semanas cuando salen los vídeos nuevos. Sin más invitaciones ahora sí vamos a entrar de lleno en el vídeo de hoy. Bien, esto es una... es un modelito, algunos por ahí ya lo conocen, yo lo ato mucho, realmente es muy efectivo y sinceramente es muy muy fácil de atar. Fíjense, toma un tubo, esto es un tubo en particular de una marca, pero no necesariamente mínimo usar tubo de otra marca, un tubo de víctima que no quisiera víctima vacío, sirve para esta mosca en particular. Voy a tomar... mailer tubular, corto, saco el asma, y lo en el fondo. ¿Ves que llega ahí, al bordecito? Si tengo un tubo de un solo diámetro no importa, lo puedo dejar ahí. Agarro el hilo... dos vueltitas de hilo para sujetarlo, un nudo rápido... y esto es termocontraíble. ¿Vieron lo que vino con los cables? Pero transparente. En algunas casas de electricidad le van a decir que no existe. ¿Está bien? Ustedes sigan insistiendo. Lo pongo ahí... Contraigo el termocontraíble sobre el mailer. Aparte del aspecto que queda, no sé si se ve bien. ¿Se ve? Perfecto. Bien, esto es indestructible. ¿Van siguiendo? Si quiero peso, lo hago sobre un tubo metálico. ¿Bien? Puede ser de cobre, si quiero mucho peso, puede ser de aluminio, si quiere menos peso, de plástico. Yo lo uso mucho con tubos de plástico. Vuelvo con el hilo. Vuelvo con el hilo. Y voy a agarrar... Algún pelo. Esto es chivo. Y esto es got. Cabra. Puede ser cualquier tipo de pelo, mientras sea suave, lacio... Voy a agarrar un poquito del pelo blanco. No voy a emparejarlo, voy a dejar que mantenga la forma esa natural. ¿Bien? Es para pescar la mojila, no para un cuadro. Y aprovechar las siluetas que se forman de manera natural con los pelos, son muy, muy productivas. Voy a atar el mechoncito acá, corto y alto. Y me voy arriba del termocontraíble para que quede bien aplastado sobre el cuarto. ¿Lo ven? Puedo agarrar un material. Esto es un flashaboo. Se llama Miler Motion. Que es como un flashaboo transparente. Pero puedo usar algún flashaboo de brillo. Eso lo puedo ir adaptando en función a lo que quiero. En este caso, voy a poner un poquito... El manejo del brillo sobre las limitaciones tiene que ver, fundamentalmente, sobre el efecto. Mucho brillo puede ser contraproducente. La falta de brillo también puede ser contraproducente. ¿Se entiende? Y eso también a veces tiene mucho que ver con las condiciones de luz. Si yo estoy pescando con condiciones de luz muy pobres, o con aguas que permiten muy baja visibilidad, y el brillo es un gatillo importante, me conviene ponerle más o menos brillo a la mosca. Más brillo. Si voy a pescar al mediodía a un río que tiene una profundidad, con un sol terrible, ¿uso la misma mosca que parece un espejo? No. No. Ahí es donde muchas veces las moscas sin brillo son mejores. ¿Entienden? Por eso, las recetas estrictas están buenas, porque nos aportan un montón de caminos, pero también no están tan buenas porque nos evitan entender los conceptos que hay atrás de cada cosa. ¿Está? Y como después abrí la caja y encontré las que tienen brillo, las pongo. Porque hace dos días a las 8 de la tarde pesqué bárbaro. ¿Entienden los problemitas que podemos llegar a tener? Entonces, ahora agarro, go, y voy a cortar un buchoncito. Generalmente, para los forrajeros de la trucha acá, yo tiendo a hacer siluetas alargadas y delgadas. Por los Cuyen, por los Eterreyes, ¿bien? Pero nosotros podemos manejar la cantidad de material que querramos. Y acá lo voy a cortar y lo voy a atar. Que quede arriba. No me voy a preocupar en que me quede una super cabeza ultra prolijita, porque no tiene sentido. Hago un nudo de cierre para que no me quede la cabecita negra. Fibra, color plateada. Y ahora, retiro, corto y genero con cuidado, acá hay un poquito de aire, va a ser complicado. Un pequeño labio sobre el tubo. ¿Va siguiendo? Bien. Ahora, el último relincho de la moda. Un poquito 3D. Papelito. Oxipol. Voy a preparar un poquitito de oxipol sobre el papel. No mucho. Esta es una cabecita muy, muy fácil de hacer. Tiene solamente una maña. Nuestro el oxipol. ¿Va? Y ahora voy depositando el oxipol. No voy pintando la cabeza. Otra vez. No hace falta que no apure. Tengo tiempo para hacerlo. En 10 minutos. Otra vez, la emisión imposible. Ven, yo deposito oxipol alrededor de toda la cabeza. No voy pintando la cabecita apenas con oxipol. Voy dejando material. Una vez que hice eso. Saco los dos ojitos. Y voy a poner uno a cada costado. Que fijo que queden parejos. ¿Ven? Y por eso se usa poxipol. El poxipol tiene isotropismo. El epoxi no. Yo lo puse y quedó donde yo lo puse. Entonces me permite moldearlo. Si yo pongo epoxi, me obliga a estar rotando la mosca. Por lo tanto, yo no puedo moldearla. ¿Se va entendiendo? Mojan un poquitito el dedo con un poquito de saliva. O agua. Y lo vamos tocando para generar la forma de la cabeza. Miren la de frente que tenga cara de malo. ¿Vieron la foto de Misiac? Que está en el libro del juvenil de frente. Que se parezca a eso. Y ahora... Una vez que está eso terminado. Mientras tanto, vamos a esperar que se seque un poco. Más de uno no va a querer saber nada. Ya lo sé. ¿Eh? Es el malte de uña. Está mariconada. Esto se hace una vez que se secó, ¿no? Pueden agarrar también esmalte blanco o rojo. ¿Sí? El rojo, por ejemplo, camina muy bien. Pero vamos a hacerla... Vamos a suponer que se secó. Pinto con un esmalte oliva arriba. Pinto con un esmalte oliva arriba. Pinto con un esmalte blanco abajo. ¿Lo ven? Esto se tiene que secar. No vamos a esperar que se seque, porque si no, vamos a atar la otra directamente. Y acá, si quiero, regulo el tema del tubito. Lo corto un poquito, el anzuelo queda acá. Ahora la vamos a pasar a la mosca. Lo que falta por hacer, que eso se hace una vez que se secó, se agarra un poquitito del AKV, ¿sí? Se le hace una piel arriba como una especie de protección y listo, ¿está? Y el anzuelito doble. Que tienen un solo problema, el precio. Si la quieren pasar, ojo, no le van a meter los deditos. ¿Ven? ¿Sí? ¿Vayan pasándola? Muy bien, llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado, que te haya resultado interesante. En caso de ser así, te voy a invitar a que le pongas like aquí debajo. Si tenés alguna pregunta o me querés decir algo, también lo podés hacer justo acá debajo en los comentarios. Y por último, invito a todos aquellos que no se suscribieron al canal, a que se suscriban. Esa es la forma que yo tengo de saber que ustedes están de ese lado, y ustedes de enterarse todas las semanas cuando yo voy sacando videos nuevos. Así que si no te suscribiste, andate ahora al botoncito rojo aquí debajo, lo presionas, y no te olvides también presionar la campanita azul. De esa manera te va a avisar en el momento en el que van saliendo los videos nuevos. Sin más invitaciones ahora sí, nos vemos la semana que viene con un nuevo video. ¡Gracias! ¡Gracias!